¡Hola Saiyans! La he liado de forma increíble y vamos a empezar una nueva serie y espero que con el apoyo de todos me podáis ayudar. Bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai 3 en HD. Se me ha borrado la partida y no tengo absolutamente nada, nada de nada. Esto quiere decir que voy a subir episodios de Dragon Ball Z Budokai 3 y que en el canal de Saiyan Mark vamos a tener combates sueltos, ¿vale? No tengo nada, por tanto, tenemos que hacer una partida nueva y tenemos que completar todo con todos los personajes. Me parece algo realmente increíble, lo he perdido absolutamente todo y vamos a empezar con Goku. Vamos a empezar jugando con Goku poquito a poco y bueno, haremos torneos, haremos cositas. Me fastidia bastante haberlo perdido todo, pero así os enseñaré un poquito cómo funcionaba esto, ¿no? Goku tuvo muchas aventuras en la búsqueda de las 7 bolas mágicas, aquí nos comentan todo un poquito, que está bastante bien. Con sus leales amigos a su lado, Goku combatió contra muchos poderosos enemigos, entonces la tierra fue atacada por una raza Saiyan. Vamos a completar la historia, vamos a pasarla y poquito a poco ya iremos viendo y consiguiendo a ver qué es lo que podemos realizar. Me sabe muy mal haber perdido la partida, pero bueno, espero que me deis al botón de like y podamos disfrutar de una serie como es el Budokai 3 en HD. Es el momento creo de grabar la serie, grabar trucos y bueno, estamos en la casa de Goku, aquí tenemos el mapa dándole al triángulo. Vamos a intentar completar la historia con Goku porque creo que es apasionante y lo primero que vamos a hacer y que os voy a enseñar es a descubrir... Vale, os voy a enseñar a descubrir secretos y cosas misteriosas, ¿vale? Vale, mi hijo, hablan del hijo de Goku. Vale, ¿veis esto, no? Estas son cositas especiales que pueden servir y que son bastante épicas. Tenemos el radar de dragón, con lo cual podríamos conseguir actualmente un par de bolas de dragón que nos vendrían bastante bien. Vale. Nos irían bastante bien. Este juego trata de eso y de combates. Está muy guapo. Hace poquito os enseñé el Dragon Ball Z. El Dragon Ball Z Infinite World, este es lo que sería el Dragon Ball Budokai 3. La versión pues sin vídeo, sin nada y que muchos pues disfrutamos. Muchos disfrutamos y muchos reímos con esto, ¿no? Ya giro bye, vamos a ver qué nos da. Normalmente... Vale, la talla de Kami también hay cositas. Vale, nos ha dado un nivel. Solo voy a dar ataque, ¿eh? Ataque y salud. Ataque, salud y ki. Puede que ataque, salud y ki. Vale, no tenemos bola de dragón. Vale, vamos a ir peleando y haciendo cositas. Chaleco misterioso. Vale, antes de irnos a combatir... Yo lo que suelo hacer es recorrerme el mapa y luego ya pasamos a los combates, ¿vale? Baba nos habla un poquito, nos comenta un poquito la historia. West City. Vale, perfecto. Vamos, Goku. Mira, aquí Bulma nos hará algo. Una habilidad. Chaleco general. Vale. Mi intención es completar todas las habilidades en este juego, ¿vale? Es mi intención. Pero no sé si será posible. Vamos a las llanuras. Molaba porque los Saiyaman los podías sacar si movías los joysticks, ¿veis? Es brutal. Bien, tenemos nuestro primer combate contra Raditz. Algo realmente increíble. Eres una completa vergüenza, Kakarot. ¿Dónde está tu orgullo, Saiyan? Mi nombre es Goku. Soy de la tierra. Y nunca me uniré a ti. Vale, esto... Hay diferentes modos. Yo creo que no tendré problema con esto. Vale, ahí me ha dado. Vale. Ok. Muy bien. Esto era un combo que hacía Goku. Que la verdad es que estaba muy bien. Y si me salen Attack Win... Si me salen Attack Win, las tres combinaciones... Quedaría un combo guapísimo. Estos combos molaban mucho. Nos ha dado defensa. Con el Super Saiyan, mola más. Pero como no lo tenemos... Pues haber estudiado, ¿no? Como no lo tenemos, pues haber estudiado. A mí me está dando. Esto era un juegazo, tío. Que no hayan remasterizado el Infinity War... Me parece una cosa bárbara. Vale. Perfecto. Lo hemos ganado. Hemos ganado a Radich. Hemos ganado a Radich. Oye, no está mal. No está mal el primer combate. Aquí subíamos de nivel. Por ejemplo, me han dado un punto Z. Vamos a ir intercalando entre Salud, Attack y Ki. Y el personaje se puede subir, obviamente, al nivel 99. Y luego va un modo... Que se llama el modo Arena Dragón. Que realmente es brutal. Pero bueno, vamos a empezar por aquí. Mis compañeros nos destruirán a todos. Imagino que esto es el final. Aquí, ya sabéis, van a entrenar para que llegue Vegetta. Y llegue Nappa aquí a... Perfecto. A la zona de Budokai. Si le dais al botón de like, por cada like que le deis a este vídeo... Por cada like que le deis a este vídeo. Además, me podéis ver en Twitch haciendo torneos del Budokai 3. Por cada like que le deis a este vídeo... Es que me decís... Que queréis que suba la serie. Entonces, agradecería llegar por esta joya a los 1000 likes. Esta joya se lo merece. Esta joya se merece a los 1000 likes. Mira, está por aquí. Y ahí al final había otro. No suelen dar Zenith. No suelen dar Zenith. No suelen dar Bolas de Dragón también. Vale. Mira. Podemos comprar cositas en la tienda. Vale. Perfecto. Hay 38 personajes. Quiero que lo sepáis. Dinero. Mira, una Bola de Dragón. Aquí suelen haber varias Bolas de Dragón, ¿eh? Si conseguimos comprar la Bola de Dragón, nos dan varios objetos. Uno de ellos... Uno de ellos es, gente... El avance. Avance es conseguir todas las habilidades para el personaje. Realmente es increíble. Las voces, obviamente, las vamos a jugar en japonés. Porque el juego en japonés... Tiene su esencia. Vamos a ver si podemos... Vamos a ver... ¡Epa! Otra Bola de Dragón. Normalmente en esta fase suelen haber dos o tres. Donde Freezer también. Y donde Celibu... Suelen haber más. Yo normalmente... Suelo buscar las Bolas de Dragón. Porque es bastante entretenido. ¿Veis? A veces aquí hay tres bolas. Hay que mirar bien, ¿eh? Hay que mirar bien... Algo ha pasado aquí, ¿eh? Vale. Vale. Nada, 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 nada. Vamos a las llanuras. Vamos a ver qué acontece aquí. A lo mejor nos enfrentamos a Nappa o me dan el Kayoken. Si me dan el Kayoken, puño de Kayo. Perfecto. Pues vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a dejar el episodio aquí. Y si queréis, podéis darle al botón de like. Si llegamos a mil likes, sabré que queréis que continúe la serie. Y me ayudáis a completar el Budokai 3. Que es brutal. Y en Twitch, pues podríamos hacer torneos, ¿no? En Twitch podríamos hacer torneos. Y cositas de estas que pueden estar realmente increíbles. Vamos a evitar las habilidades. Y me voy a poner el puño de Kayo. ¿Vale? Y ahora vamos a ponernos el chaleco. Y el agua de Kay. Porque básicamente no tenemos habilidades. Tendremos que comprarlas. Para eso tendremos que ganar Zenith. Y para eso tendremos que completar un montón de cosas. Así que chicos, si os ha gustado el gameplay. Le podéis dar el botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y yo me espero para un nuevo vídeo de Budokai 3. Aquí en el canal con todos ustedes. Gracias por estar ahí, por acompañarme. Tenéis mi Instagram, mi Twitter y mi Twitch. Y hasta el siguiente episodio. Chao. Chao.